de Survivor. Gracias por estar con nosotros en este jueves, jueves especial, jueves nueve de septiembre del dos mil veintiuno, pues ya comenzamos con ustedes todas las transmisiones para estar en un programa padre, un programa diferente, un programa interesante, mi querido Leo, porque hoy está con nosotros Maricarmen Sandoval, que no tardará en entrar, y va a platicar de la personalidad de algunos famosos celebridades, dependiendo su fecha de nacimiento, pero antes déjenme saludar a mi carnal, Charolastra, compito, camarada, comparsita, panita, panita, cabrioletti, ya no has utilizado, cabrioletti, cabrioletti, el señor Leo del arte, ¿Cómo estás, mi querido Leo? Bien, y acá contento, la verdad es que, pues, hoy ya más tranquilón, después de todo lo que pasó, ahí sí, todavía sigues, oye, va a ser noviembre, y tú, tranquilo, después del temblor del 7 de septiembre, ¿No? Es que empató, empató, empató. Oye, pero le gusta el 7, ¿Verdad? Porque el, el, hace dos años fue 17, ¿No? Hace tres años fue 17 de septiembre, ¿No? Cuando pasó. 17, fue en el 2017, sí. Sí, 2017, porque fue el mismo día, ¿No? Hay que sumar, hay que sumar, y que nos diga Maricarmen, hay que sumar en 1985, a ver si no da igual un siete, o un nueve. 85, quién sabe, pero bueno, ya. Son diez. Hay que nos vaya diciendo. Diez ocho, veinte, veintitrés, tres, seis. Cinco. Seis, ¿No? Siete. Oye, pero bueno, señoras y señores, José Luis García con nosotros. No, José Luis García. No, es Mari, es Mari, ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué da, Mari? Yo dije, oye, ya está cambiando el nombre, ya está cambiando el nombre. Ya está con nosotros, Luis García, el futbolista, qué buena onda. Mari Carmen Sandoval, señoras y señores, ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, gracias, ¿Ustedes cómo están? Bien, ya estamos puestos con toda la actitud. ¿Cómo te fue de terremoto? Pues, estuvo movido, estuvo movido, estuvo fuerte, pero bien, gracias a Dios, sin problemas, solamente el susto, pero sí, sí estuvo intenso. Sí, los hijos, tranquilos. Sí, bueno, uno, uno estaba jugando fútbol, aquí cerca, y los otros dos, pues, aquí, sin problema, nada más que sí, tengo entendido, yo no sé a ustedes que, que les llega la información mucho más, este, rápido y fiable, que fue primero uno, y luego otro, ¿Verdad? Se juntaron dos. Sí, es lo que dice Leo, que, que por eso pareció que duró tantísimo, porque no se terminaba, y no se terminaba, pero sí, fue uno y seguidito el otro. Sí, bueno, las personas que tienen como el Sky Alert y todo esto, primero les llegó la información de uno leve, pero enseguida les llegó la información de otro, que ya no era tan leve, que iba a ser más agregido. Llega, llega como severo. Sí, 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 sí. Severo, es severo, violento, como te llegue, te asusta, porque te digo que va de, sí, sí, cuando ya está violento y severo, imagínate, te llega la alerta de severo, dices, puta, pues se va a caer esto, ¿No? Sí, 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 estuvo intenso, pero bueno, afortunadamente, digo, también viendo la parte de los números, ya van tres veces que cae, en siete de septiembre. Exacto, pero lo estamos hablando. Oye, tres veces, a ver, a ver, platícanos de eso rápido, Mario, o sea, fue este, el del dos mil diecisiete, ¿Y cuál otro? En el ochenta y cinco, el siete de septiembre. Ah, ¿En serio? Un sismo. ¿En serio? Sí. Sí, 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 un sismo previo al del diecinueve, que fue el que nos movió las las ideas a todos. Igual que el dos mil diecisiete. Exactamente. Exactamente. A ver, quiero entender que el del ochenta y cinco fue el siete y luego fue el del diecinueve. Sí. No me digas, no, por favor. Ay, no, bueno. Que no se repita, por va. Sí, 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 estuvo muy curioso ese dato. Sí. Pero bueno, pues, algo nos quiere decir. Aparte, estadísticamente, digo, es, pues, no es posible, ya vimos que no, pero sí es muy difícil, pero se volvió a repetir, por lo pronto el siete ya van tres veces, ¿No? Pero estaba oyéndolo otra vez un un experto que le preguntaban, le decían, pues, oiga, lo que pasa es que septiembre es la temporada de temblores, ¿No? Y se ríe como diciendo, pues, no, la temporada de temblores en México empieza el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre. No hay, sí, temporada es todo el año, ¿No? Pero bueno. Claro. ¿Por qué ha temblado en septiembre? Eso no lo sé. Mi querido Leo está investigando eso con con Anis, que mañana va a estar en en el programa, y van a hablar de eso, una investigación ardua para saber por qué. Pero mientras tanto, señoras y señores, Maricarmen, nos va a hablar de la personalidad, dependiendo la fecha de nacimiento de algunos famosos. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿No? Estuvo muy interesante la investigación, ¿Eh? Déjenme les digo que yo me, o sea, empecé en la búsqueda de, a petición, ¿No? De, de, pues, qué famosos nos gustaría conocer un poco sobre sus características, pero a la hora que empecé a ver coincidencias, dije, a ver, aquí, tiene que ver en muchos de los casos, la mamá y la pareja. ¿En serio? Entonces dije, pues, me voy a tener que echar un brinco también a ver las características de las parejas de estos personajes, pero sí, es muy interesante todo lo que nos encontramos a través de los números, y bueno, pues, empezamos. Bueno, sí, 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 empezamos, empezamos porque sí, ya nos dejaste en asco. Sí, me quedé así como. Tiene que ver hasta la pareja y tiene que ver hasta la mamá de la persona en cuestión. Sí, sí, justamente. No pedimos a la mamá, perdón, no pedimos a Camilo Sesta. ¿La mamá de quién? De Camilo Sesto, no, eso no, ¿Verdad? No, 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 no. Ah, bueno, ok, perfecto. Fíjate, bueno, el primer personaje que ahora sí que a solicitud de maro fue este este gran señor Elvis Presley, que pues fue un un gran personaje, ¿No? En la en la vida. Fíjense que puse en mis ejercicios un un cuadrante de ahora sí que cuatro personajes y tenemos aquí a Elvis, sí, enfoque bien. Sí, sí, sí. Entonces, aquí Elvis, si si nos damos cuenta, tiene tres números con los que trabaja, que es el uno, el ocho y el nueve. El ocho lo tiene en esencia y recordemos que el ocho tiene que ver con el dinero y tiene ocho en esencia y ocho en regalo divino. Entonces, en la parte económica de este señor no tuvo ningún problema, pero aparte era un súper líder porque en su personalidad él mandaba. Digo, yo no conozco mucho de la vida de de él, a lo mejor ustedes sí tienen un poco más de conocimiento, pero era un un líder que decía cómo quería las cosas y y le daba la forma a él finalmente. Pero trabajando con la parte del del número nueve era era un ser bueno, fíjense, dadivoso, preocupado por el prójimo, por la pareja. Les digo, no sé mucho de su vida, pero sus números habla de un hombre que era desprendido. Si alguien necesitaba algo de su de su grupo de trabajo, pues ahí está y se los se lo proporcionaba. y y y pues no sé también de su familia no tengo mucho conocimiento, pero seguramente fue muy amoroso y muy danivoso con con la solicitud que le que le hacían por ese número nueve, es el amor total, el amor incondicional. Órale. Eso es lo que nos habla de nuestro amigo Elvis. Sus números. ¿Ustedes qué tanto saben de este hombre? Bueno, mi querido Marito, yo voy a mencionar lo más, lo que puedo conocer más de él, o sea, que es considerado el rey del rock, ¿no? Que fue un gran este ícono del mismo género ya mencionado y aparte también este pues sí, al final ya tuvo una decadencia su carrera como cantante y como persona porque bueno, ya se involucró mucho en el tema del alcohol, perdió mucho su figura, ya no era el galán que todo mundo conocía, ¿no? Y también lo de siempre de los grandes artistas como acá Pedro Infante y algunos otros en este caso más actuales, Juan Gabriel, de que dicen que no se murió cuando según se murió. Eso es lo que yo sé, hay más, hay muchísimas más cosas, pero mi querido Marito, mi querida Yasmín Fajardo, ahí sí. Básicamente lo mismo, lo mismo que tú, yo soy lo mismo que tú, digo, por supuesto que un un gran ícono, el rey del rock, que me diente nada más, no ha habido nadie que le quite ese apodo a Elvis Presley, ¿no? Pero este, pues sí, básicamente lo que sé es lo mismo. No sé, la verdad mucho. Sé que fue pobre en su niñez, sé que fue pobre, tuvo una niñez muy pobre, por ahí se decía que estaba un poquito medio, pues a lo mejor con un poquito de traumas porque decían que él podía tener descendencia, ascendencia, perdón, negra, y entonces creo que eso le trajo algunos problemas, ¿no? Pero básicamente eso es lo que sé, no sé mucho. Fue pobre, pero empleó perfectamente bien su liderazgo con el número uno y los ochos, que pues es dinero, independientemente de la sanación, no sé qué tan mágico era con sus manos, a lo mejor, si fue muy enamorado, apachaba muy bien a sus, a sus, este, chicas, parejas, a sus chicas, ¿no? Y pues tenía, tenía luz ahí a la hora. Y pues generoso, eso sí, digo, finalmente si después ya pudo hacer fortuna, fue generoso, sin llegar, sin tocar las partes negativas, porque si, si posteriormente el ocho le llegó en, 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 ahora sí que a manos llenas la, la parte económica, pues esperemos que no la haya despilfarrado, ¿no? Y tirado utilizando la parte negativa, ¿no? En, en cosas no tan necesarias, eso sí, les digo no, 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 no conozco muy bien la historia, pero sus números hablan justamente de eso. Posteriormente nos dimos un brinco con Elton John, porque me parece también un personaje muy interesante en, en su historia, fue, fue muy amigo de, de Lady Di, ¿no? Muy cercano con Lady Di. ¿Qué tanto sabes de Elton John, Leo? Bueno, mira, aparte de ser muy extrovertido, Elton John y ser un gran músico, últimamente ha salido en las redes sociales y se ha presentado, o sea, ha, ha dado este, en pequeños conciertos a capela, bueno, fue uno, un video que ahí acaparó los, los, todo, todas las redes sociales y los medios de comunicación. Aparte, gran músico, un gran cantante, eh, también una muy buena etapa, un, él creó una intención después de todo este mundo de, 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 del, ¿cómo decirlo? Como de la parte del, la inclusión, ¿no? Por decirlo así, de cómo vestirse, de qué hacer, de cómo ser y etcétera. Él siempre fue con, nunca tuvo un, un estereotipo, él siempre fue muy libre de eso. Y pues, bueno, aparte de, 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 que tuvo mucho, eh, influyentismo en una generación, este, creo que marcó época en el género musical que él hace. Entonces, sí es grande, sí es importante, tanto como tú lo mencionas de que a, eh, Mari, de que estuvo muy pegado a la realeza, también, eso, eso es, eso es muy cierto. Y pues, ha triunfado a nivel mundial, muy, muy conocido. Fíjate, aquí en sus números, eh, tiene en esencia un siete, y esto habla de el don de la palabra, y bueno, evidentemente en, en la parte musical, pues, comunicación, tuvo la, 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 a todo lo que dio, ¿no? En, este, esta parte, porque tiene aparte dos números tres, que es justamente eso, la alegría, la comunicación, el no guardarse, eh, pues, ningún, eh, asunto que dijera, ay, esto lo voy a esconder, al contrario, él fue muy libre a la hora de, de exponer. Pero aquí nos habla de un cuatro, que es lo que como misión, eh, le toca trabajar, que tiene que ver con, eh, la inteligencia, pero en este caso, eh, habla de la inteligencia emocional relacionada con la madre. Conflicto con la madre, buscar reconocimiento, independientemente de tener un gran público y ser reconocido por el genio musical que, que ha sido, eh, ha buscado todo, el, el, lo que hace el tener reconocimiento de mamá, fíjense, eso, eso busca siempre el número cuatro. Conflicto con mamá, pero porque quiero que mi mamá me reconozca. Entonces, habría que echarnos un clavado en la historia personal de cómo fue su relación con mamá. Entonces, ahí pudiéramos comprender un poquito más. Y nos habla de, por otro lado, en, en, tiene la parte de regalo divino un once. Acuérdense que es el gurú. Pero si lo estamos trabajando en negativo, el once se convierte en dos. Y entonces, ¿qué pasa con un dos? En el caso de ser, eh, caballero, pues, se, se convierten en súper protectores como mamás, porque acuérdense que el doce es la mamá. Y son personas, eh, eh, pues, que por dar gusto y no tener problemas con, con su entorno, pues, son a veces muy, pues, muy consentidores, ¿no? Con la pareja o con hijos. En este caso, pues, no sé cómo haya sido su, su relación, sus relaciones de pareja de Elton John, pero seguramente era el que siempre, pues, daba su bracito a torcer. Aquí, por ejemplo, si nos vamos con Alex Sintek, que conozco un poquito más de, de sus características de su, de su historia, aquí nos habla justamente que viene en esencia con un once. Es un gurú de la música, o sea, Alex hace unas composiciones impresionantes con unos mensajes también maravillosos. Si convertimos ese once en un dos, yo tengo entendido que es un súper papá, eh, muy preocupado y ocupado por la educación de sus hijos. Tanto en lo, lo que escuchan, tanto en lo que ven, realmente es un, una persona que socialmente se ha ocupado en, en tener, pues, una vida, eh, pues, que no esté, eh, en peligro y en riesgo con su familia de, de malas influencias, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, es un, una persona en ese sentido inteligente. Luego tiene un nueve en, 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 personalidad que habla también de una persona desprendida que da todo. Y sí, pues, final, digo, nunca, eh, he tenido una relación cercana con él, pero sí se ha dejado ver que es una persona que se preocupa por el prójimo y que si puede dar algo, está presente en, en esas necesidades y, y le echa ganas y, y aporta. Después tiene en su regalo divino un seis. Y ese seis es conexión directa con el todopoderoso. Es un poder del decreto, eh, y pues, le preocupa, obviamente, y le importa mucho la familia. Y creo que dentro de su vida personal, sí es una persona como de familia que, eh, se ocupa, eh, independientemente de su carrera, de, de su familia. Después viene otra vez, otro siete, y el siete es el don, eh, el, el, el don que tienen para, eh, persuadir, convencer a través de la palabra, o en este caso a través de la música. Entonces, sí, eh, todas las, las, eh, composiciones que hace este hombre, pues, sí se las compras, ¿No? Finalmente con, con esa, esos mensajes que, que deja. Y vuelve a repetir un nueve en misión, que es el amor total, el amor incondicional. Luego venimos a una parte muy interesante con Luis Miguel. ¿Se acuerda que les dije que el cuatro tiene que ver con la mamá? Sí. Sí. ¿Ya vieron que tiene dos cuatros Luis Miguel? Sí. Y pues, claro que hay conflicto de la parte materna. Porque independientemente que escogió, según la historia que nos han contado, eh, con, con este personaje, que él decidió irse con su papá por la carrera, pues, siempre vivió con el recuerdo, el pendiente, y el deseo de tener comunicación y contacto con la madre. Ok. Y pues, a la fecha. Pero todo esto fue culpa de Luisito Rey. Todo esto fue culpa de Luisito Rey. Pues sí, eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Pero, a final de cuentas, pues sí, hay un hueco en la vida de este hombre. Ahora, otra de las características importantes es que cuando tenemos siete, ocho, en los cuadrantes de la derecha, que es el regalo divino y la personalidad, más adelante salen siete, ocho, y lo vamos a poder corroborar. Cuando tenemos siete, ocho juntos, son personas que, eh, en sus vidas pasadas tuvieron muertes trágicas, y a veces en esta vida repiten muertes trágicas. Digo, le, no le deseo nada malo a nuestro sol, Luis Miguel, pero generalmente se corren el riesgo de tener esa parte de la muerte trágica. Y ahorita lo vamos a ver justamente en estos otros personajes. Y vámonos con unas mujeres interesantes ahora. Sí. Antes de que cambiemos, mi querida María Carmen, o sea, estás diciéndome, nos estás diciendo a todos que Luis Miguel tiene esa, esa posibilidad de morir trágicamente. El riesgo de, de morir, tener una muerte trágica. O sea, un accidente de avión, carro, un incendio, algo así. Sí, o un, una, una enfermedad, pues, grave, puede ser también. Órale. Entonces, generalmente eso sucede con los que tienen siete, ocho. Fíjense, hay algo que pasa con la numerología. Cuando yo he tenido la oportunidad de, eh, pues, compartir este conocimiento con ciertas personas, la numerología te dice que en el momento que tú haces consciente a la persona de esos números, siete, que tienen siete, ocho, y los haces conscientes de que hay riesgo de, eh, esa parte trágica, eh, inmediatamente descodificas la situación. Ahora, estas personas que tienen siete, ocho a la derecha, son personas que muchas veces pasó por su, por su cabeza, quitarse la vida. Entonces, digo, no sé si nuestro querido sol por algún momento haya pasado en su cabeza decir ya, adiós, ya no quiero saber nada, lo desconozco, pero generalmente son personas que tienden a la depresión. Entonces, son personas que se caen con facilidad cuando ven que las cosas no están avanzando como, pues, ellos esperan o como ellos desean. Entonces, dicen, ya, por favor, desconectenme y córtenme la corriente. Eso sucede con estas personas que tienen siete, ocho en el cuadrante del lado derecho. Oye, no lo sabemos ni quedó malo, pero según la historia que nos han contado en el tema de la serie, últimamente aquí en la serie de Netflix de Luis Miguel Acerie, este, hay una parte, creo que es en la segunda temporada, cuando pierde la voz, ¿no? Que hay, o el oído, si no me equivoco, que tiene un problema en el oído y pues no puede cantar por X, Y, cosa, y ahí es donde reflejan un tema de este, de depresión con el sol, ¿no? Con el sole mío, que le decía así su mamá, que pues, sí, posiblemente mi querida Mari Carmen, posiblemente. Pues sí, ahora sí que nos cuentan historias, pero la realidad pues solamente. Claro. Cada personaje la tiene. Bueno, vamos ahora con estas mujeres. A ver. Tenemos a la madre Teresa de Calcuta, y si ven, tenemos de los números ocho, nueve, diez, y once. O sea, es impresionante. O sea, es una, es una mujer que tiene dos ochos del lado izquierdo, en esencia, y en personalidad. El ocho tiene que ver con el dinero y la sanación. Si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, pues era una misionera. Pero yo nunca supe que le faltara ni de comer, ni de beber, ni de vestir, ni de nada. Y ayudaba a muchísima gente. Era una. Al contrario, se habla de que tenían exceso. Exacto. Se habla de que tenían exceso precisamente por lo que tú comentas, el dinero se le daba fácil, se hacía de dinero, pues, no fácil porque fuese fácil recibirlo, sino precisamente por la causa, le donaban mansiones, le donaban millones y millones de dólares, y era precisamente para su causa. Entonces, tiene razón. O sea, por por lana, ella pudo haber vivido como cualquier magnate si lo hubiera querido. De hecho, hay ahí algunas versiones en las que, en las que se habla mal de ella. En ese sentido, en que el dinero no lo aplicaba precisamente con sus enfermos, ¿no? Sino que era muy, no, no, para que sientan a Dios, déjalos que duerman en el piso y que el proceso de ascensión, de muerte, sea lo más natural posible. Eso es lo que se dice, obviamente. No nos consta, pero de que tenía precisamente un contacto especial con los enfermos, pues, por supuesto que lo tenía. Y con las celebridades, con con los gobiernos precisamente para hacerse de recursos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y luego nos habla aquí, en su cuadrante de derecho, un diez y un once. O sea, en regalo tiene un diez, que es la maestra, la que abre caminos, la que dicen por acá y todo mundo la sigue. Y en vidas pasadas tiene un once, que es la gurú, que es la superconciencia. Entonces, pues era una, pues, una guía con toda la fuerza en todos los sentidos. O sea, tenía todos los elementos para lograrlo. El trabajo que tenía que hacer en cuanto a misión, que es lo que se supone que, que nos cuesta un poquito más de trabajo, es un nueve, que era el compartir. Todo lo que tenía, lo tenía que, pues, compartir amor total, amor incondicional, pues, querer a todo el mundo, no importaba su credo ni su situación, este, física, mental, emocional. O sea, esperemos que lo haya logrado, ¿no? El, el, el tener esas, esas virtudes. Porque, pues, tiene unos números muy altos, pero, pues, seguramente en algún momento no era tan fácil, pues, cumplir con, con todo lo que se le demanda en cuanto al, a la numerología se refiere. Cuando vemos esos números, mi querida Mari, cuando vemos esos números, en este caso, el perfil, pues, de la madre Teresa de Calcuta, ¿son parecidos, por ejemplo, con, con otro ser religioso, por ejemplo, Juan Pablo II? Tengo a Juan Pablo II, ahorita se los voy a mostrar. Y ahorita lo vamos a ver, que es buena, buena pregunta. Ok. Pero bueno, ahora vamos a ver a nuestra Lady Di. Fíjense bien, Lady Di tiene uno, siete, siete, ocho, siete. ¿Ya vieron? Siete, ocho, muerte trágica. Ah, sí, es cierto, oye. Muerte trágica. Y luego tiene, en esencia, uno. O sea, era una mujer que, independientemente que pertenecía, pues, a una familia real, pues, ella tenía voz y mando. Por eso yo creo que tuvo tanto conflicto con, con su suegra y con el marido, porque no se dejaba. Y se salía de los protocolos y se iba a hacer frente y ayudar a, 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 pues, a, pues, a todos los de, que estaban a su alrededor allí en, en, en Gran Bretaña, ¿no? O sea, era una mujer realmente preocupada por su pueblo. Y se salía y iba y tenía contacto con ellos, o sea, ella no cuidaba el glamour y las, los vestidos, nada. Ella iba a hacer lo que realmente tenía que hacer, se metía a los hospitales, todo. Pero hay algo muy interesante. Tiene tres siete. Y si se acuerdan que es el siete, es la bruja o la mujer con sabiduría. Entonces, era una mujer muy sabia, mágica, realmente, en vidas pasadas ya con, trabajando con un ocho porque tiene que ver con la sanación y con el dinero. Y, pues, nos queda claro que en lo económico, pues, no había problema. Pero era, era una mujer que, que realmente comunicaba, expresaba, persuadía, por eso la amaba tanto su pueblo, porque empleaba realmente su sabiduría, sus conocimientos y su liderazgo, pues, para, pues, para ayudar. Aparte, aparte, mi querida Mari, que maneja ese misticismo, precisamente, que tú lo comentabas ahora, de, pues, una persona del pueblo, una persona común y corriente, que llega de repente a la nobleza, a, 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 imagínate, a confrontar a la reina, ¿no? Pues, nada más y nada menos que nada fácil. Yo creo que es, pues, inclusive un cuento, un cuento de, pues, de hadas, un cuento de princesas, ¿no? Esos, esos que, esos que lo pintas un poquito y, y Disney haría una historia extraordinaria, por supuesto, ¿no? Sí. Hablando de princesas. Oye, hablando de los siete, cuando hablas de que el siete es muerte trágica, el siete es muerte trágica, ¿en qué? ¿Cuando es en esencia o cuando es en qué? No, cuando tenemos en el segundo cuadrante siete y ocho juntos. Ocho. Siete y ocho, de hecho, fue lo primero que te comenté de Luis Miguel, que tiene siete y ocho en el segundo cuadrante juntos. Ajá. Y Lady D tiene siete y ocho en el segundo cuadrante juntos. Ay, Dios, Lady D es esta. Pero es que ahí hay otros siete y ocho que me salió, que es de la que vamos a hablar ahorita, que es de nuestra Margaret Thatcher. Aquí en el circulito me faltó el cuatro, estoy viendo, pero es un cuatro aquí. Tiene dos cuatros ella y ella, pues también, algún conflicto con la madre, pero muy inteligente. Las personas que tienen cuatro son personas sensibles e inteligentes. Son personas perfeccionistas. Digo, yo no sé si sepan algo de la historia de Margaret Thatcher. Y en esta parte del siete, ocho, pues ella murió de un derrame cerebral. Así, de pronto, bye, se fue. Entonces, fue otra muerte también. El mismo tema igual, el mismo tema, como es siempre. No importa. El mismo tema. Dentro del cuadrante, no importa si es arriba o es abajo, pero es el cuadrante derecho, ¿verdad? Es el cuadrante derecho y tiene que ser siete en regalo divino y ocho en vidas pasadas. Puede ser el siete abajo o el siete arriba, pero el caso es que venga así, ¿no? Tiene que ser siete arriba y ocho abajo. Así tiene que ser. Tiene que ser así, siete, ocho. Es el mismo caso, entonces, el siete, ocho lo tiene Lady D. Lady D. Y lo tiene Liz Miguel. Lo tiene Liz Miguel. Ok. Ese siete, ocho, ¿de qué sale? ¿De qué cifra sale, Mari? El siete sale de la suma de los dos últimos dígitos del año de nacimiento. Del año. Y el ocho, la suma de todo el año de nacimiento, que son las vidas pasadas. Ok. Justamente. Entonces, ese, ese cuadrante tiene que ver solamente con el año de nacimiento. Con el año de nacimiento. El de arriba, que es un regalo divino, es suma de los dos últimos dígitos del año, y el vidas pasadas, que es el número de abajo, es la suma de todo el año. Ok, mire, ya, Leo, Leo ya está preocupado porque ya le sale siete, ocho. No, la verdad es que no, sí lo sumé, pero no, no me sale siete, ocho, afortunadamente, me sale seis en el cuadrante superior, o bueno, en la parte superior, donde tendría que ir el siete, me sale seis, porque es ocho y ocho y siete son quince, uno, pues obviamente seis y cinco y uno, pues son seis, ya de ahí ya, en el libro. Y el de hasta abajo, no, es la suma de toda la fecha de nacimiento, ¿no? El de abajo, el de la misión, la misión es la suma de toda la fecha de nacimiento. Ajá. Ok. Bueno, tenemos, por otro lado, a la reina Isabel. La reina Isabel tiene en esencia un tres, y este tres habla de la comunicación, de la alegría, de la libertad. Digo, si vieron alguien por ahí, si nos están contando la verdad, en la serie de Crown, pues habla justamente, pues que en algún momento de su vida era una persona, pues sí, alegre, antes de que le dieran la corona, obviamente, que tenía mucho más libertad. Pero sí, el cuatro habla, en principio, de, pues, conflicto con mamá, pero de una persona que trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y sí, digo, lo que nos muestran en esta serie de Crown, pues habla de una mujer, que inclusive, pues se apartó y abandonó a, a, al esposo, por estar en el trabajo, por estar atenta de las necesidades de la corona. Entonces, el cuatro es de trabajo, ¿sí? El ocho, ahí en este caso, tiene ella ocho y nueve. Ajá. Eso que, que refleja. El ocho es un regalo que tiene que ver con el dinero y con la sanación. Y el nueve, en vidas pasadas, tiene que ver con el amor total, el amor incondicional, el dar, ¿no? El, el, la generosidad. Y juntas generan la inmortalidad, ¿no? Porque ¿cuántos años tiene la, en la reina Isabel? Noventa y ocho, noventa y sí, noventa y ocho años creo que tiene, ¿no? Y lo que le falta, lo que le falta, porque es don Jeva. Es don Jeva la señora. Y, y, y bueno, a final de, de cuentas, tiene en, en, en misión un siete, que es la bruja, que es la sabiduría, que es justamente el misticismo, y bueno, creo que. Oye, Marín. Se ha pintado sola. Yo te quiero, yo te quiero preguntar, la reina Isabel nació un, en abril. El veintiuno de abril de mil novecientos veintiséis. Por eso tiene el cuatro, y el cuatro dices que es conflicto con la mamá. Las, todas las personas que nazcan en abril, van a tener entonces conflicto con la mamá. Mira, o es conflicto, o es una necesidad de que mamá me reconozca. Ok. De que me voltee a ver. Ok. De que me haga caso y que me, que me tenga mayor preferencia con un hijo, que soy yo, a con otro. Ok. Y que reconozca mis esfuerzos. Ok. Las personas que tienen mamitis aguda, nación en abril. Puede ser. Puede ser, puede ser, sí, son personas muy apegadas a, a, a la mamá, o muy separadas, que digan, híjoles, que tú y yo nomás no podemos estar juntos. Claro. Sí, sí, puede ser, puede ser siempre lo contrario, ¿no? O muy juntas, o muy desunidas. Pero aunque estén desunidas, siempre es la necesidad de la persona que, que tiene el cuatro, de que la mamá lo reconozca o la reconozca. Ok. Que le dé un valor. Pero todo eso tiene que ver desde el vientre de mamá, que hubo por ahí información que le mandó al hijo, a la hija. Ok. Este, que le, y dio la, el, pues la necesidad de sentir ese, 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 pues esa valoración, ¿no? Hacia su persona. Esa sede de reconocimiento. Ok. Fíjate qué interesante. Muy bien. Ok. Bueno, vamos con Juan Pablo II. A ver, vamos. Ya eres mexicano. Vamosísima la frase, la verdad. Este hombre, si vemos, en su esencia tiene un nueve, que tiene que ver con el amor total, el amor incondicional, el dar sin esperar nada a cambio. Pero fíjese qué interesante, tiene en personalidad un cinco. Y si nos acordamos que es el número cinco, porque él es del dieciocho de mayo de mil novecientos veinte. El cinco es la libertad, la disciplina. Y creo que fue el papa que más viajó, ¿eh? De todos los papas. O sea, le prefería estar en otro país que en el Vaticano. Claro, claro, por supuesto, pues tenía ese mote precisamente el papa, el papa viajero. Sí, el papa, el papa que conciliaba, que unía pueblos, que rompía precisamente con 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 toda la, ¿cómo decirlo? Pues con toda la la ideología antigua precisamente que se tenía de de la iglesia católica. Exactamente. Y mucha luz, ¿eh? Hay que decirlo que un ser con mucha luz, o sea, tú lo veías y yo creo que no, yo creo que inclusive me atrevo a decir que no ha habido un papa que 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 te inspire tanto, ¿no? Que al verlo la gente quería abrazarlo, quería besarlo, quería. Amor, confianza, todo. Exactamente. Lloraba. Pero fíjense, era era el en regalo divino tenía un dos, o sea, acuérdense que el dos es la madre, el que protege, el que cuida, el que da, administra, entonces era un dos y por lo tanto tuvo la influencia de su mamá, ¿no? Digo, no tengo los datos de la mamá, pero fue una persona que en cuanto a influencia se refiere de consejos, de decisiones, la mamá tuvo ahí importante intervención y y pues ya vimos, ¿no? Ha de haber sido una muy buena madre. Claro, fue la que la unca vino finalmente. Y luego habla en vidas pasadas, habla de la comunicación y el papa ya ve, ya ven que hablaba todos los idiomas. Claro. Entonces tenía un tres en vidas pasadas que es la comunicación y no tenía problemas con la comunicación en lo más mínimo. No, no tenía problemas en comunicarse, te digo, con quien fuese. Ajá. Los mandatarios se sentaban a platicar con él y la verdad es que se cuadraban. Exacto. Y su misión era un ocho, que era justamente la sanación y ver la parte pues económica, ¿no? Que pues no, no fue un papa que se mostrara que abusara o gastara este en exceso. Estaba más preocupado por por tener contacto con pues con su gente, con el mundo, porque iba y venía, subía y bajaba, ¿no? Claro. Bueno, fíjense bien, vamos con otro otro personaje de Luis Manuel Cloutier. ¿Ya vieron que tiene siete ocho? Ah, sí, también tiene siete ocho. Oye, ¿qué tal? Igual la muerte trágica, ¿eh? Exactamente. Es cierto. Y bueno, tiene un cuatro, un seis, que es conexión directa con Dios, el cuatro que es el trabajo, y yo creo que sí fue un político muy chambiador, muy, muy chambiador. Este, tiene sus siete ocho, y pues en misión, pues tiene un nueve, ¿no? Que era el compartir y todo, pero pues ya no le dieron chance. Sí. Ya no le dieron oportunidad. Muerte trágica, igual un accidente, un accidente brutal automovilístico. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Eso dicen, bueno, es que de todos modos, para, mira, para que haya sido orquestado, la verdad es que quirúrgicamente lo debieron de haber hecho entonces los talibanes, ¿no? Porque fue en una curva, fue de frente, o sea, es muy difícil tener así la precisión, ¿no? Pero bueno, ya ves que se dice de todo. Así es, justamente. Sí. Luego vamos con nuestro querido Colosio, pues tiene un diez, un dos, cinco, seis, y nueve. Fíjense, diez, pues era punta de lanza y abría caminos. Dos, aquí me atrevo a decirles que tenía una influencia importante de la esposa. Ya no me dio tiempo de hacer el de Diana Laura, pero pero tenía una 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 influencia importante por parte de la mujer, de la esposa. Todos los hombres que tienen dos, digo, Juan Pablo II tenía dos, pues ahí, digo, él no estaba casado, pero seguramente la mamá fue una influencia importante. Colosio tiene un dos, ¿no? Y pues seguramente Diana Laura fue una influencia importante. Aquí fíjese que me llama mucho la atención que tiene cinco seis, ¿no? Eh en regalo cinco y en seis en vidas pasadas. El cinco es la libertad. Y él también iba y venía, subía, bajaba, visitaba todos los lugares, no era una persona de guardarse tanto. Sí. A donde le ponían micrófono, pues él iba al pueblo más recóndito. Pero en vidas pasadas tiene un seis. Y para él era importante, y eso sí, lo lo puedo ver reflejado, por ejemplo, en sus hijos, para él era importante, muy importante su familia. Y pues tenía una conexión para allá arriba, muy, muy importante. Independientemente de que era un político, yo sí pudiera recordar y considerar a este hombre, pues espiritual, o sea, no hablaba de Dios, ni mucho menos, pero en su actuar, en su proceder, en su comunicación, en su acercamiento también con, pues con el pueblo, pues le mostraba esa, esa humildad, como esa sencillez. Era un hombre sencillo. Esa es la realidad. Y creo que supo, pues, hacer contacto y conexión con, con la gente, ¿no? Independientemente de que era de un partido no fiable y no muy querido, pero pues por eso también yo creo que lo despacharon. Pues sí, aparte en ese tiempo no había más que era pri o pri. Oye, pero, pero su esposa murió aparte también, pues algo trágico, porque fue una muerte de cáncer. Sí, a ver, Lito, sí, a ver si tienes por ahí los, este, la fecha de nacimiento de Diana Laura, para ver qué pasó ahí. A ver si no tiene igual un siete, ocho, porque, pues fue una muerte trágica también, ¿eh? A ver, su fecha de nacimiento marcada según lo registran aquí en internet, es mi querida Mario. Déjeme, la pluma radio, espérenme, no. Ah, no, te voy a decir de una vez. Mientras, mi querido Leo, la gente que nos está viendo, compartan, por favor, y recuerden que estamos en las redes sociales como una radio, una radio en Facebook, y en el resto estamos como una radio MX, es decir, en el Twitter, en el YouTube, en todo, una radio MX, excepto Facebook. Facebook estamos solo como una radio. Así es. Oye, ahí te va la fecha ya, mi querida Mari. Ajá. Ok. Fecha de nacimiento es nueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho. Ok, fíjese, tiene, en principio tiene dos nueves, porque es nueve del noveno mes. El amor total incondicional, o sea, era una mujer realmente que no le importaba tanto el poder y tener, sino más bien el dar. Eran buenas personas. Ocho. La mejor, la mejor numeróloga, señoras y señores del planeta, Mari Carmen Sandoval, las están viendo ahorita precisamente en vivo trabajar y sacar las, las fechas, sacar los números. Y lo digo en serio, ahorita vas a ver tú, mi querida Mari, vas a ver los comentarios, la gente, la gente ya te quiere. Sigan a Mari Carmen, ahorita más adelante va a decir sus redes, por supuesto, y por supuesto que también ella da terapias personal, personales. Pueden escribirle directamente y trabaja muchas cosas con los números, eh. A ver, ahí está, ahí está Gandhi, ahí está Gandhi. Aquí está. Ahí está Diana Laura, sí. Diana Laura. Diana Laura conoció. Tiene dos nueves, cuatro, cinco y cinco. O sea, es esta mujer trabajó durísimo, eh, con con su pareja. Por eso, pues tiene la influencia Colosio del dos, porque ella es un cuatro y el cuatro es el trabajo. Sí. Eh, y pues sí, lo, 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 lo enseñó, si ven, Colosio tenía de emisión un nueve y Diana Laura tenía dos nueves en los, en el primer cuadrante. Entonces, realmente, ella, de ella fue la influencia y el aprendizaje que tenía Colosio de ser humilde, amoroso, abierto, cercano al pueblo, sin barreras, sin poses, y realmente, eh, comprometido. Si hacía dentro de su compañía compromisos, pues sí se como que en la medida de lo posible se cercioraba y se cuidaba de que las necesidades fueran cumplidas en cada uno de los lugares a donde iba. Claro. Y eso tiene que ver con trabajo, y el trabajo, pues, viene justamente de la esposa. Oye, se complementaban, se complementaban, finalmente, muy bien. Totalmente, porque él tenía de emisión un nueve y ella lo tenía dominado, Diana Laura, porque tenía en esencia y en personalidad el nueve. Entonces, pues era, era justamente, eh, esa parte. Qué importante lo que estás diciendo, qué importante lo que estás diciendo, María, porque ahorita rápidamente, perdón que te interrumpa, pero se me viene a la mente que en todos esos aspectos que tú puedes trabajar también, inmediatamente tú puedes saber si una persona es compatible con otra. Así es. Es decir, Leo, ahora que consigas a tu, a tu María Naranja, primero comunícate con María Carmen, y ¿sabes qué, María? Ahí te van. Sí, mi hermano. Sí, pues, para que sea tu, tu complemento. Fíjense, aquí hay una parte también muy interesante que comentar de Colosio. Ajá. Él tenía en regalo divino un cinco. Sí. Y en vidas pasadas un seis. Muchas veces, eh, cuando, en lo que es regalo divino y misión, nos cuesta mucho trabajo de trabajarlo de manera correcta. Él en regalo divino tenía un cinco, que es la libertad, la disciplina. Pero yo creo que muchas veces se frenó por la familia, porque lo tiene el seis en vidas pasadas. Pero, Diana, Laura le debe haber dicho, mijito, vete, muévete, porque ella tenía dos cincos. Dos cincos, uno en vidas pasadas y otra en misión. Entonces, ella fue la que le, le ayudó con su libertad y le ayudó con el nueve del amor incondicional. Entonces, pues, sí, de que le, le empujó, le empujó. Y ahorita, pues, fíjense, eh, habría que ver la fecha de defunción de ambos, porque también la fecha de defunción tiene información. Pero ellos iban en camino hacia la libertad. Él porque lo tenía en regalo el cinco y ella porque tenía en misión el cinco. Y ahorita, pues, son libres. En otro lado, pero son libres. Claro, por supuesto. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante se pone cuando empiezas a cruzar precisamente, sí. Es igual luego con los hijos, por ejemplo, Mari Carmen, que bueno, ahorita ya viste el aspecto de papá, mamá, esposa, esposo. ¿Los hijos también tienen que ver? Por supuesto, por supuesto. Finalmente somos una red. El árbol genealógico también, cuando tú trabajas con él, es impresionante. Porque cuando trabajas en el árbol, tienes que ver quiénes son tus dobles generacionales. Por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por nombre. Y entonces traemos cargas o trabajo, pues, que a veces no nos corresponde, dices, es que mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, pues, se llamaban de la misma manera. Ajá. Entonces, tenemos que aprender a soltar cargas que ya no nos competen. Claro. Entonces, y eso se llama devolver memorias. Pero por eso, el estudiar ya el árbol genealógico, pues, sí son palabras mayores. Y ahorita, fíjense cómo nos estamos metiendo y entendiendo. No, no, si ahorita ya se nos acabó el tiempo, imagínate ver el árbol genealógico. Oye, eso tú lo haces, eso tú lo haces, obviamente, en una sesión, y a la gente que nos está viendo y la gente que nos va a ver, ¿para qué sirve, Mari? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué busco yo a Mari y ver toda esta maraña de información, de números, de todos los míos? Bueno, fíjate, la vida, a nivel individual, tiene un código personal muy importante. Esto es muy básico con lo que se refiere a los números, pero hay un número de destino que nos los da nuestro nombre, que viene en nuestra acta de nacimiento como tal. Y ese trabajo que tenemos que desarrollar en nuestro número de destino, pues, es muy interesante. Ahora, pues, tenemos un nombre determinado, yo, pues, me llamo Mari Carmen, ¿no? Pero a lo mejor en mi casa me dicen cookies, chuchis, o la nena, o no sé. O de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras. Ese es un nombre de restauración, y en el nombre de restauración viene toda la parte del trabajo que nos ayuda a poder desarrollar de forma correcta nuestro número de destino, que es nuestro nombre real. Entonces, es una serie de información, es un rompecabezas maravilloso, pero, pues, se requiere de trabajo, de tiempo, de análisis, de muchos aspectos. Digo, viene la parte de pináculos. Los pináculos son cíclicos. Cada nueve años cambia totalmente nuestro, nuestro trabajo. Que es lo que nos enseñaste, ¿no? Nos enseñaste hace como tres programas. Son cosas maravillosas. Vean ese programa, vean ese programa que está muy bueno, está grabado en YouTube, precisamente en nuestro canal, y vean todo ese trabajo que hizo Mari, que está extraordinario, ¿eh? Está bastante bueno. Entonces, son, son cosas, fíjense, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Ah. En cuanto a a misión se refiere, tenemos aquí que la madre Teresa de Calcuta tiene nueve de misión, que tiene que ver con el amor incondicional, de darse sin esperar nada a cambio. Tenemos a Cloutier con un nueve que tenía que ver con eso, pues, era un político. Tenemos a Colosio que tenía que ver también con una misión nueva. Wow. Porque era contacto con la gente. Y miren, aquí nuestro amigo Gandhi. Ah, yo pensé que ibas a decir, pensé que ibas a decir Andrés Manuel. A ver, a ver, veamos a Gandhi. Nunca se nos ocurrió, ¿eh? Pero mira. Gandhi, en principio, hay que, habría que ver quién, quién fue su mamá y su, y su esposa, ¿no? Porque tiene ahí un dos, o sea, súper protector. Sí. Y luego personalidad, pues, habría caminos, era un diez, era punta de lanza y todo mundo lo seguía y todo mundo le preguntaba y todo mundo le rendía este apoyo. Era un, una persona. Pero fíjense aquí lo más importante, lo más maravilloso, es los dos seises que tiene en, en el cuadrante derecho. Sí. ¿Qué es el seis? Conexión directa con lo divino, el poder del decreto, la familia. Finalmente, pues, él tenía, a donde fuera, pues, una familia. Claro. Que le daba, que le brindaba. Pero ¿saben qué? Aquí lo que me llamó la atención es que este seis, a la hora de sumar todo su año de nacimiento, que fue mil ochocientos sesenta y nueve, da un treinta y tres. Tres más tres es seis, pero el treinta y tres es un número maestro, que es un Cristo. Exacto. Y pues sí, sí alcanzó dentro de los, las características y los parámetros, pues, ser como un Cristo. Un ser revolucionario para la India, por supuesto, y cuando hablamos de revolución, recordemos que no hablamos de guerra, sino hablamos de una re-evolución, re-evolucionar algo, ¿no? Exactamente. Por supuesto que lo logró, Mahatma Gandhi, ¿cómo no? Exacto. Y por último, que ya me encanta, aquí sí lo pude hacer por parejas, para ver la influencia que tienen, porque son dos personajes, que ahora sí que su mujer ha tenido mucho que ver en su carrera. Y pues sí, sí le suena este nombre. Ah, cómo no. No es López Obrador. Cómo no, es el que dice, no vamos a permitir más fifís, no más fifís. Exactamente, pero fíjense bien, en principio, hay conflicto con la madre, o sea, sí es una persona que trabaja, 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 sube, baja y todo, pero en principio la esencia es un conflicto con la madre. Después tienen personalidad de un once, que si lo podemos traducir, pues es un dos, que tiene que ver con la madre, que tiene que ver con la pareja. Ajá, porque pues así que digamos, digo, respeto todo, que es un gurú gurú, pues no es un gurú, porque más bien siento un hombre que tiene un dos y que no trabaja la parte de la administración, la protección, el cuidado y todo, son personajes que con la mujer sí se llegan a poner de tapete y sí cascarita lo que tú digas. Digo, no sabemos qué pasa de la puerta de su casa para adentro. Claro, claro. Pero bueno, los números, pues le dicen ahí dos que tres cositas. Ok. Y tan es así que, por ejemplo, tiene un ocho y un nueve. El ocho en regalo, pues tiene que ver con, pues con el dinero, obviamente con el poder. El nueve, aquí él lo tiene en vidas pasadas. Se supone que él ya trabajó con el amor incondicional. Sin embargo, como su número de misiones más bajo, pues está reprobado, no cumplió el amor incondicional. Y tiene en seis la misión. O sea, allá arriba le van a pedir las cuentas bien claras, porque tiene que tener una conexión, pero no sabemos si realmente ha logrado esa conexión. Por lo tanto, si vemos aquí los números de, ay Dios, déjenme. De su esposa, claro. Vemos, aquí ella también tiene un conflicto con mamá en el cuatro, pero tiene una personalidad. Y si se acuerdan que hablamos que el uno es el padre, el que manda, el que dirige, hablábamos que las mujeres que tienen uno son Atenea, la hija de Zeus. Entonces, difícilmente se deja mandar por un hombre. Son mandonas. Entonces, pues imagínense quién manda en la casa. Ya vimos. Oye, ahí vuelvo, ahí vuelvo a lo mismo, perdón Mari, que te interrumpa en este momento, pero igual en enero, ¿aplica igual siempre todas las mujeres que nacen en enero son rejegas? Sí. No se casen con mujeres de enero, hombres que no están viendo. Muy bien. Sí, son son mujeres que les gusta mandar definitivamente. Y fíjense que yo en mi familia tengo muchas primas de enero. Bueno, mi abuela era de enero y no bueno. ¿Y qué tal? Si son mandonas las primas. Sí, si todas mis primas de enero no se dejan ninguna. Qué bueno. Está bien, qué bueno. Estoy bromeando un poco, pero también qué bueno que las mujeres no se dejen. Me parece extraordinario. Mi abuela era así. Fíjense que, como les decía, aquí, pues es una mujer de trabajo, esta mujer que habla desde su esencia con el número cuatro, pero en su personalidad es yo mando, yo dirijo. Tiene en regalo, que es lo que les digo, que cuesta trabajo abrir un seis, que pues tiene que ser una conexión, que es la familia. A lo mejor sí protege mucho a la familia, aunque se equivoquen, ¿eh? Sí. Como, como mamá a lo mejor proteger a los hijos de una forma insana o incorrecta. Ok. Ahí, por ahí tenemos alguna información de cómo han sido sus querubines. Entonces, este, pero bueno, sin embargo, pues es una mujer inteligente, ¿eh? Es una mujer con mucha sabiduría, a pesar de que es muchos años menos, menor que, que él. Lo único que tiene que hacer ella es trabajar más con el tres, con la parte de la comunicación, porque es muy mandona, pero difícilmente comunicas, expresa, negocia, no. Exige, da la orden y obedeces y te callas. Entonces, tiene que trabajar con un tres en misión para aprender a comunicarse con equilibrio y, pues, buena onda, ¿no? No tan, tan exigente. Deja, tachos de una de enero, mujeres de enero, no. Tenemos, tenemos aquí otro. Ah, Vicente Fox, por supuesto. Maravilloso también, ya ve que tiene un dos. Pero me llama mucho la atención que tiene tres siete, fíjense. Y, sin duda alguna, este hombre tiene un don de hablarte, persuadir, de convencer y habla, habla. O sea, para el micrófono y para hablar es. Hoy. Impresionante. Hoy, Martita, hoy, hoy Martita. Sí, cómo no. Fíjense. Pero, pero vean los números de Martita, súper parecidos a los de, a los de esta Beatriz. ¿Por qué? Porque ella tiene un diez en esencia y Beatriz tiene un uno que si, si recordamos que, que es el diez, es el uno potencializado por el cero, pues, mandoncitas. Pero muy trabajadoras e inteligentes, ¿eh? Las dos, miren. Ella tiene el cuatro arriba, Martita lo tiene abajo, ella tiene el uno abajo y Martita tiene el diez, el uno potencializado por el cero arriba. Y. Vale. El, el ocho, nueve y el cinco, ¿no? Entonces. Son hombres que de alguna u otra forma la dirección nos queda claro de dónde viene. Claro, ¿no? Y qué importante el papel de pareja, ¿no? Cuando estamos hablando ahorita de un mandatario, bueno, y por supuesto grandes, grandes seres, qué importante es la mujer. Pero totalmente. Sí. Totalmente. Está temblando, Mari, ¿por qué viste para arriba? Sí, sí, yo también. No. No me espantes, Mari. No, es que vi que bajó alguien de la escalera y me asombré a ver quién. Ah, Virgen Santa, Virgen Santa. Yo dije. Ah, qué bueno, creo fatal. Sí, ya está bien, ya está bien dónde se mueve. Córtense bien, para que no tengan, aunque tiemble, pues, disfruten el. No, pues, ve el programa, ve el programa, nos tocó en vivo y lo disfrutamos, nos aguantamos. Sí, oigan, en serio, ¿cómo les fue? Véte a ver el programa al final, Paris, vas a ver. Sí, lo voy a ver. Yo estaba, yo estaba en una, en una clase, bueno, fíjense que no soy miedosa con, con los sismos, ¿eh? Nunca, nunca lo he sido. Yo creo que eso se lo, se lo debo a mi papá, porque mi papá siempre que temblaba, bueno, y que le tocaba en la mañana, ni se paraba de la cama, el del, del ochenta y cinco, mi papá acostado, y todo, y todo mundo, mi mamá, apague la lavadora, y nos, íbamos hacia un lado y hacia el otro, mi papá, ay, yo no sé si era para relajarnos, o de verdad, no, no. No le importaba. Sí, claro. No, no, si no nos importa, oye, no nos preocupa el movimiento, nos preocupa que se caiga donde estás, ¿no? Sí, exacto. Y después, y después de ver lo que ha pasado. Oye, qué padre, qué padre está el programa de de Mari. Sí. Ya se acabaron, ¿verdad? Ya, pues sí, imagínense cuántas cosas más podemos rascar, pero de que podemos. Por supuesto. Hacer otro programa y. No, yo creo que estaría padre, ¿no? Hacer, hacer otro, hacer otro, pero a lo mejor igual así con, con, como dices tú, aunque sea una sola persona, pero analizar como toda la familia, ¿no? Bueno. Ay, yo creo que. Punto tres, ¿no? O dos. No da para tanto, Lito, no da para tanto. Bueno, yo creo que sí sería importante porque, bueno, faltaron muchos, bueno, hay muchos personajes históricos y también, pues igual, actuales. Sí, oye, preguntábamos, preguntamos, por ejemplo, de Jesús, por supuesto que mucha gente decía, oye, ¿por qué no Jesús? Se lo propusimos a Mari, pero tiene razón Mari, la fecha de nacimiento de Jesús es incierta, se nos ha vendido por parte de la iglesia que fue precisamente un 25 de diciembre, pero los estudiosos dicen que no, entonces, que puede ser entre marzo y abril, y, y bueno, desafortunadamente no se puede, ¿verdad? No se puede sacar una fecha siempre. Pues no, porque no, no tenemos, este, la seguridad de que así es. Oye, pero mi querida Mari, por ejemplo, con la fecha que siempre nos han manejando, nos han manejado, este, ¿pudiera salir algo? No. ¿Qué es 25 de diciembre? Ajá. ¿Y qué año? Ah, pues ahí tendríamos que ver desde qué año es, ¿no? O sea. ¿Desde qué año es, Lito? Si estamos, después de Cristo, estamos en 2021. Pues dos mil años, ¿no? Más de dos mil años. Pues sí, año cero. ¿Qué año es? Pues tendríamos que. El cero, se supone que es el año cero. Año cero. Justamente, y pues el cero, pues es la totalidad. Y si estamos hablando del 25, pues estamos hablando justamente de un 7, y el 7, pues es el sacerdote, el hombre con sabiduría. Y de diciembre, pues ahí sí, quién sabe, porque es un número 3, y el 3 es a relajé, y gestero. Bueno, sí, sí va a las bodas de Caná, y sírvalo, y convertimos los barriles de agua en vino, no se preocupen. Sí. Ha de haber sido bueno andar con él en la fiesta, porque no, ¿dónde faltaba, ¿no? Nada te faltaba, no te faltaba. Hasta para el bajón tenías. Ni para comer, ni para beber. Sí, por supuesto. Oye, nos vamos con los saludos, mi criolito. Ay, vámonos con saludos, señores. Gracias, gracias a todas y a todos. Pili, dice, gusto verlos, a Leo, Maro, y Maricarmen, tan linda, gracias. Panes de Fati, de Venezuela, manda saludos. Ani, bonita noche, Guille, García, hola, muy buenas noches, Leo, Maro, y Maricarmen. También por acá, Carmen Barreras, hola, buenas noches, Maro, Leo, Maricarmen, ahí en Hermosillo, muchas gracias. Elide, Luque, hola, buenas noches a todos, gracias Elide. Por acá, dice Ani, qué interesante, la verdad es que sí. Pili, qué interesante análisis, Maricarmen, eres espectacular y confío mucho en ti, Pili, allá de España. Acá dice Ani, yo quiero una consulta, ¿en dónde contacto a Maricarmen? Ahorita nos va a dar su número y nos va a dar su contacto. Pili, está saludando ahí, dice Ani, dice, bueno, mejor no, me da miedo saber cómo voy a morir. En realidad, bueno, ella te explicará todo ese tema, ¿no? Porque muchos se van con esa finta, que, ay, no, mejor no, porque no quiero saber cómo voy a morir. No, no, si no quiere saber, lo omiten. Dice el señor Don Jaime Ponce, este, coincidencias, no fallan los números, felicidades. Ani dice, solo que omita lo de mi muerte. Ah, bueno, ahí está, dice que sí quiere. Pili, sí, sí queremos a Maricarmen, Maro, y sobre todo su sencillez y profesionalismo, y gran bondad de compartir nuestros conocimientos. Ahí está, gracias. Verónica Campos, dice, por favor, una consulta, dieciocho, es que hoy no se dio en consultas al público, pero ahorita les damos el número de mi querida, Maricarmen, para que se comuniquen directamente con ella. Que nos dé rápido, que nos dé rápido un, si nos puede dar rápido, Mari, en lo que sigue es con los demás. Ok. Claro que sí, este, sí, a ver si, si lo pueden apuntar ahí en el chat, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, ochenta y nueve, veinte, siete, ocho, ahí me pueden hablar, o me pueden escribir a terapia punto Sandoval arroba gmail punto com, y nadie sabe de qué nos vamos a morir, eh, ni los números, o sea, para nada. Ni los oráculos, ni las pitonizas, ni nadie más que Dios. Oye, pero Maro se refería al tema de este, que te diera la fecha, y mientras yo seguía leyendo, pudiese sacar, ¿a eso te referías? Ah, sí, 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 rápido le dices la fecha de, no, no, pero tenía una vez también, tenía que dar sus, sus, sus datos. De Verónica Campos, ¿no? Te puso la fecha. Sí, Verónica, a ver, mi querida Carmen, ahí te va, es del dieciocho de junio de mil novecientos setenta. Ok, fíjate, aquí estamos viendo justamente, ya sé por qué tiene miedo, porque ella tiene un siete, ocho en el segundo cuadrante. Pero ella es, ella es Vero, la que tenía miedo es esta Ani. Ah, bueno. No, es que las dos, las dos tienen miedo, las dos tienen miedo. Ah, perdón. Vero tiene un, eh, mira, Vero, lo, lo que tienes que trabajar, y eso lo podemos trabajar con todo gusto en terapia, es en la parte de la depresión. Eh, cuando las cosas no te salen como tú quieres, hijo, te me vienes abajo, justamente. Eh, tienes un, en esencia, eres una persona, eres, fíjate, arquetípicamente eres, eh, maléfica, pero maléfica no es mala, si te pones a analizar a este personaje, es una mujer muy amorosa, pero cuando alguien no le, eh, pues da lo que, más bien no recibe lo que da, o sea, el, el nueve es así, tienes que aprender a amar incondicionalmente, porque tú eres tan amorosa que te quitas el pan de la boca y el zapato del pie y das todo. Esa, esa eres tú, mi querida Vero. Y, eh, a veces tienes que trabajar en la parte de lo que decretas para ti misma. Tienes un seis, para ti es importante la familia, pero a veces eres una persona que si caes en lo negativo, eres de la que, no, no me va a salir, no, no voy a poder hacer ese negocio, no, no me va a llegar esto. Y si tú estás decretando en negativo para ti, pues se te va, es cumplido, eh, porque tienes una conexión directa allá arriba, muy importante. Si sería, este, bueno, si quieres, lo podemos trabajar para descodificar tu siete, ocho, porque si hubo una muerte trágica en vidas pasadas, lo que te tienes que quitar de la cabeza es a veces ese deseo de decir, ah, ya, mejor me desconecto de este canal y ya no quiero vivir. Lo descodificamos y nos convertimos total y completamente en, en, en otra persona con otro canal y empleamos realmente esos números que son buenísimos, que es el siete, que es el don de la palabra, y el ocho, que es eres sanadora y tienes, pues, luz en las manos, eres quimestésica. Pero cuando quieras, con mucho gusto. Ok, ahorita repetimos el número y repetimos la página. Sigo con los comentarios, dice Verónica Campos, excelente programa, felicitaciones. Así a su invitada, un abrazo. Gracias, mi querida Verónica. Y, bueno, aquí sigue, sigue escribiendo, devolverle la memoria desde que te llamas igual, que el padre. Excelente trabajo, este programa fascinante, abrazos, no balazos, se reía del tema que hablábamos de Andrés Manuel. También por acá, este, ya entendemos por qué es así, dice el ID Luque, con el tema de el presidente, este Andrés Manuel López Obrador. Y dice, Guille García, qué bueno que no soy de enero por el tema de que son mandonas, ¿no? Dice, no espanten con el tema de que, dice Maru, que se estaba temblando. Les da risa. Alín G.B., dice, saludos, gracias, Miquel, y un saludo. Guille García, para la próxima vez, los números de Jim Morrison y de John Lennon, también, dos grandes de la música, ¿eh? Por supuesto, el rey lagarto y el señor John Lennon. Y, por supuesto, acá, este, a Siri Guadalupe, doctora, buenas noches, está saludando. Verónica, dice, mil gracias, hermosa, estaré en contacto contigo. Dice, Ani, buenísimo tu trabajo, Mari, Carmen, estoy fascinada. Y, bueno, aquí me repites, por favor, tu número, mi querida Mari, por favor. Sí, claro que sí, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, ochenta y nueve, veinte, siete, ocho. O me puedes escribir a terapia.sandoval arroba gmail punto com. Por WhatsApp, por celular, por mail, por donde quieran, nos podemos contactar con todo gusto. Las terapias por pandemia, si la sigues dando vía Zoom, vía WhatsApp. También doy presencial, ¿eh? Con todos los cuidados, sin problema, doy presencial o, este, en línea, puede ser también. Ok. Me parece perfecto. Oye, pues, qué padre, qué interesante. ¿Qué más tenemos, Mildito? Pues ya nada más hay saludos de Liliana López Hernández. Dice, saludos a todos. Gracias, Liliana, por estarnos escribiendo. Guille García, hasta mañana, guapos. Gracias, gracias. Guille es la que, cuando Guille dice, hasta mañana que descansen, es que se acabó el programa. Sí, sí, ella es nuestro tabulador. Ella es la que nos dice, saben que ya, ya párenle, ya párenle. Ya párenle, ya con, 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 con notación de odio. Bárenle, párenle. Muy bien. Sí. Pues, Mari, muchas gracias, muchas gracias por, por este tiempo. Muchas gracias, estuvo muy padre, muy interesante, como siempre, todo lo que tú nos traes. Y, eh, recordarle a la gente nuevamente que los programas anteriores que ha estado con nosotros, Mari Carmen, los puede encontrar en YouTube, en nuestro canal, youtube.com, diagonal, una radio MX. Ahí van a ver todos los programas desde, bueno, desde antes que empezáramos con esto de la, de la pandemia, hay muchos videos que se han levantado, hay muchos videos en cabina de radio, hay muchos videos de eventos, hay mucho que ver ahí, entonces, si, si no se pueden dormir, pues, vayan, métanse un ratito ahí. Exacto. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Pero bueno, ahí está, un saludo a Miquela Tere Rol, que le mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues, ahí está, ya saben, Miquela, Mari Carmen, siempre están a, a sus servicios, nosotros también, gracias, tengan excelente noche, gracias, Miquela, Mari Carmen. Gracias a ustedes, un abrazo, y duérmanse, por favor, con pants. Ya los panties, ya los panties. Ah, ok. Ya, sigues con eso, no lo atraigas, oye. Maro, gracias. Gracias, Milito, gracias a todos, nos vemos mañana, mañana a las nueve, Leo. Mañana a las nueve, tenemos un gran programa, vamos a hablar precisamente del mes de septiembre, porque hay tantas energías que se mueven en este mes, y también posiblemente haya alguna que otra consulta con Miquela, Annie. Así es que, gracias a cada uno de ustedes, hasta mañana, nueve de la noche, en vivo. Bye, buenas noches. Bye, bye.